Detrás de una fotografía existe toda una experiencia, horas de trabajo, diversas perspectivas y un sinnúmero de clics. Mostrar una parte de la realidad social que se desconoce o pasa desapercibida es el objetivo del famoso fotógrafo de la luna, que se hizo viral en redes sociales. Las personas vieron la foto, pero no vieron lo que hay detrás. Uno tras otro, intento tras otro, hasta que lo logramos. Y por fortuna lo logramos en Superluna, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra. Eden Dux es el nombre del proyecto fotográfico que Eden López junto a su esposa Brenda han desarrollado por más de 10 años, pero de una forma diferente. Cada imagen plasmada en su página significa una aventura que con esfuerzo, pocos recursos, un poco de técnica y precisión logran capturar. Sentimos que en esta época digital nos perdemos en las computadoras, en los celulares, y ya las personas cuando ven nuestras fotografías a veces hasta creen que es irreal. Entonces nosotros los invitamos a que salgan y a que disfruten lo que está ahí. Mostrar los sucesos astrológicos y paisajes son su mayor pasión. Su motivación es estudiar sobre los eventos del universo y buscar plasmarlos de alguna manera. Su próximo proyecto es la lluvia de estrellas que se espera durante el mes de agosto. parte del proyecto de Eden Dux va hacia allá, a invitar, a motivar a las personas que disfruten en su entorno. Kenia García, Meganoticias.